Te vi, me diste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tu tacón tocó mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel la luna y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Nuestro amigo el calendario nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién toma hoy tu mano Ni tú donde estoy ahorita Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que tiene el lobo No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién toma hoy tu mano Ni tú donde estoy ahorita Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Resur perceptionsés Oh, no sé, voy a dar un cita Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡ ди scrut corporalizadorahoo! He koaешa O primero E circumstances O lại ¿EL imply que O filters Oh, oh da Oh, 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 oh... oh, oh, oh oh, 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 ohbutерь